Primera de Reyes capítulo 18 versículo 42 Acap subió a comer y a beber Mira que lindo El pueblo pasando hambre y él comiendo El pueblo muriéndose de hambre y él comiendo Claro porque todo mal gobernante se pone a él primero Su agenda primero y pone a Dios último Tú sabes como lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos Que a Dios no lo quieren en ningún lugar Reprendo ese diablo en el nombre de Jesús Su Elías comía, bebía, comía, bebía El pueblo muriéndose de hambre Había escasez y este comiendo Acap comiendo, el Rey comiendo Y Elías subió a la cumbre del Carmelo Elías orando y Acap comiendo Bebiendo, despilfarrando No se ocupaba por Dios No se ocupaba por el pueblo Pero había uno Elías subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra Escucha bien esta parte Puso su rostro entre las rodillas Mi predica se llama búsqueda Vamos a buscar a Dios Una búsqueda intensa de Dios La única búsqueda que Dios responde Es cuando tú llegas humillado delante de él Su rostro entre las rodillas Implica entrega No mis caminos Que sean tus caminos No mi voluntad Que sea tu voluntad No me aferro a nada lo que tengo Lo que tenga que entregar Lo entrego Te estoy buscando Porque quiero un cambio de rumbo Ya no quiero más mi caminar Yo quiero tu caminar Elías subió al monte Carmelo El monte es ese lugar Donde hay una entrega Donde hay un intercambio Donde tú mueres al yo Y donde tú le das vida A todo lo de tu Señor Esa es la única búsqueda Que Dios responde Dios no responde Un pueblo que lo busca Para tener una experiencia En su presencia O para que se le paren los pelos O para tener una experiencia espiritual Una experiencia religiosa Él no responde a eso A eso responde el demonio Dios responde a la búsqueda De uno entregado De uno que no guarda nada De uno que está dispuesto A morir al yo De uno que mete su rostro Entre las rodillas Y se queda en ese lugar Hasta que Dios lo bendiga Su Elías subió al monte El rey estaba en su fiesta En su comelata El pueblo pasando hambre Y necesidad Acaba era un mal rey Acaba era un mal gobernante Había entregado la nación A una bruja A una mujer que no sabía gobernar Que no tenía respaldo Para gobernar Elías subió al monte Y se puso a orar Y le dijo a su criado Sube ahora y mira hacia el mar Y él subió y miró y dijo No hay nada Y mira lo que dijo Elías Él le volvió a decir Mira tú vas a volver siete veces Yo voy a seguir aquí Orando humillado Delante de Dios Yo estoy clamando a Dios Un nuevo camino para la nación Una nueva oportunidad para la nación Yo estoy clamando por cambio Por cambio en mi vida Y en la vida de la nación Tú vas a seguir yendo Tú vas a seguir yendo Hasta que tú veas que viene la lluvia Porque la lluvia viene Porque yo no estoy orando ahora Porque yo lo pido Yo estoy orando en la promesa Que Dios me dijo Dios me dijo que volviera a orar Que volviera a orar Y que volviera a orar por lluvia Y esa lluvia viene Yo vengo a decirte Que todo lo que Dios te prometió Eso viene Hay alguien dígame amen ahí Lo que Dios te ha prometido Eso viene Lo que Dios te prometió Eso viene La palabra profética Que está sobre ti Viene